Hola, hoy en esta inmunopíldora vamos a abordar la estructura proteica de las proteínas HLA, tanto de los antígenos HLA de clase 1 como de los antígenos HLA de clase 2. Os recuerdo que todo esto está en el contexto de la presentación de antígeno, puesto que los linfocitos B son capaces de ver los antígenos de modo nativo a través de su receptor, pero los linfocitos T que también tienen un receptor, el TCR, no son capaces de ver los antígenos de modo nativo, necesitan de unas células que los capturen, los digieran y se los presenten dentro de unas proteínas que son justamente a las que nos vamos a dedicar hoy, las proteínas HLA o proteínas presentadoras de antígeno. Como ya hemos visto en píldoras anteriores hay dos grandes tipos, las de clase 1 y las de clase 2. Esta sería la estructura global de una proteína HLA de clase 1 en la que os recuerdo tenemos varias variantes o posibilidades genéticas como HLA-A, HLA-B y HLA-C. Como veis se componen de dos cadenas proteicas, es un heterodímero, la cadena alfa o pesada es una proteína de membrana, es la codificada en el cromosoma 6, la cadena alfa, tiene tres dominios, el dominio más próximo a la membrana o alfa 3 es un dominio tipo inmunoglobulina y los dominios más distales a la membrana, alfa 1 y alfa 2, construyen un hueco, una cavidad, una hendidura para la unión de péptidos. A esta cadena alfa se le asocia de modo no covalente una proteína no codificada en el sistema HLA que es la beta 2 microglobulina. Este conjunto alfa-beta se expresa en todas las células nucleadas y además sabemos, o lo hemos dicho ya en previas ocasiones, hay múltiples alelos para cada uno de los genes, por lo tanto es un sistema extremadamente polimórfico. Si vamos a ver la estructura con un poquito más de detalle bioquímico, el diagrama de cintas, veis en azul la cadena alfa, de modo que aquí arriba en la zona más distal tendríamos la construcción del bolsillo de unión de péptidos y en la zona más próxima la membrana, en azul el dominio alfa 3 tipo inmunoglobulina y en dorado la beta 2 microglobulina asociada. Si yo ahora me pudiera poner encima de esta proteína y mirarla desde arriba, hacia abajo, hacia la superficie de la célula, ¿cómo vería esta estructura de unión de péptidos? Pues como la tenemos aquí, vemos que es un fondo plano en el que se intuyen en este esquema unas láminas beta antiparalelas de fondo. Sobre este fondo plano descansan dos estructuras en alfa hélice que hacen que se estreche este fondo plano en forma de ojal y a esta hendidura lo que sí se ha visto y se sabe que si no está rellena por un péptido no se va a poder expresar la proteína en la superficie. De hecho aquí tenemos representado el péptido con cada uno de los átomos en distintos colores. Se sabe que es tan importante este péptido dentro de la estructura que de hecho los receptores de las células T sólo son capaces de distinguir una determinada combinación molécula HLA-péptido. De hecho, en este ejemplo que tenemos aquí, veis que la molécula HLA amarilla y el péptido rojo son reconocidos por este receptor. Si este péptido rojo lo ubicáramos en otra molécula HLA como la que tenemos en el centro verde, esta combinación HLA-péptido no es reconocida por ese receptor. Y alternativamente, si dentro de esta proteína amarilla ubicamos otro péptido distinto, el que tenemos a la derecha del todo, en naranja, esta combinación HLA-péptido tampoco va a ser reconocida por el receptor. A este hecho, que sólo una determinada combinación HLA-péptido es reconocida por el receptor de la célula T, se le denomina restricción por HLA o MHC. Vamos a ver a continuación las proteínas HLA de clase 2. Son de nuevo heterodímeros, pero ahora en esta ocasión son dos proteínas de membrana. La proteína más pesada o alfa y la proteína más ligera o beta pesan entre 29 y 34 kilodalton, como tenemos aquí. Se asocian de modo no covalente, se sintetizan independientemente en el retículo y los dominios más proximales a la membrana, el alfa 2 y el beta 2, son dominios tipo inmunoglobulina, en tanto que los dominios más distales, el alfa 1 y el beta 1, al unirse, construyen de nuevo esta cavidad, este bolsillo, este ojal, para la unión de péptidos. Os recuerdo que en humanos hay tres tipos de proteínas, las proteínas de P, las proteínas de Q y las proteínas de R, y a las cadenas alfa, a los genes que las codifican se les llama A, mientras que a los genes que codifican para las cadenas beta se les denomina B. El número significa que hay más de un gen o pseudogen. Así, el gen que codifica para DP alfa se llama DPA y un gen que codifica para DR beta se llamaría DRB. Recordemos que estas proteínas HLA de clase 2 tienen una expresión mucho más restringida que las de clase 1, solo se expresan en las células presentadoras de antígeno y, a su vez, estas células que tienen esta función presentadora de antígeno son de tres especies, linfocitos B, monocitos macrófagos y células dendríticas, y nada más que estas tres especies. En condiciones excepcionales, estas moléculas HLA de clase 2 se podrían expresar en otras células, por ejemplo, en el epitelio tímico durante la maduración. Y os recuerdo también que estas proteínas HLA de clase 2, al igual que las homólogas de clase 1, son elevadamente polimórficas. Si vemos la estructura en cintas de la proteína de clase 2, tenemos la cadena pesada beta en naranja y la otra cadena alfa en tonos grises. Los dominios más próximos a la membrana son los dominios tipo inmunoglobulina y los dominios más distales son los que construyen ahora el ojal de unión de péptidos o bolsillo de unión de péptidos. De nuevo, si yo me pudiera poner encima la proteína, mirarla hacia abajo, ¿qué es lo que vería? Vería ese bolsillo. Y de nuevo, como antes, está construido por una lámina beta antiparalela en el fondo que hace una superficie plana sobre la que descansan dos estructuras en alfa hélice. Y esto genera una cavidad, un ojal, donde se unen los péptidos. La gran diferencia con respecto a clase 1 es que esta estructura se construye por la participación de dos proteínas distintas y que además no están unidas de modo covalente, por lo que va a ser una estructura mucho más flexible o abierta. Aquí representamos un resumen de dónde se expresan básicamente clase 1 en todas las células nucleadas, ya sea mayor o menor intensidad, solo no las hay en eritrocitos, y clase 2 en células presentadoras de antígeno y en el epitelio tímico. Si comparamos de modo global las dos estructuras veréis que es muy equivalente y, de hecho, aquí tenemos una estructura trimolecular con las moléculas de clase 1 y de clase 2 presentando los antígenos a TCRs. En resumen, hemos visto en esta píldora cuál es la estructura básica de las proteínas de clase 1, qué cadenas dominios la componen y cómo se construye ese bolsillo de unión de péptidos, qué se denomina restricción por HLA para los receptores T, qué estructura es la que tienen las proteínas HLA de clase 2, qué cadenas las componen y cómo están estructurados sus dominios y, de nuevo, cómo es el bolsillo de unión de péptidos de clase 2. De modo que, si todo esto te ha quedado claro, deberías poder contestar lo siguiente. ¿Cuántas cadenas integran un antígeno HLA de clase 1? ¿Cuántos dominios intervienen en la formación del bolsillo de unión de péptidos? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la estructura de clase 1 y la de clase 2? ¿Cuántos dominios tipo inmunoglobulina hay en las proteínas HLA de clase 1 o en las de clase 2? Y, por último, ¿cuál es la diferencia de expresión de estas proteínas en las distintas células? Y ya sabes, hasta que no contestemos estas preguntas no deberíamos pasar a la píldora siguiente. Hasta pronto.